Buenos días Doña Coyo. ¿Cómo estás? Estoy vestiando. ¿Cómo le ha ido? Tiene mucho calor, no quiere llover. No quiere llover, ¿no? No, no quiere llover, ¿no? Mire, le mandan esto a Yadira Grijalva desde Tucson. Siéntese para que lo abra. Doña Coyo, dice. ¿Está sola? Andan los tres, vaya para afuera. ¿Está sola? Trócelo, trócelo. Aquí mire, ya está trozada de aquí. A ver qué viene. 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 Oigan, no, yo quiero notar otra. Oigan, es que es como flechazo, eh. Está así. ¿Vinieron? No te queda cuanto al lado. A ver, vamos acá. Mira qué bonitos los zapatitos. A ver. Mira qué bonitos los zapatos. esta otra mire y adhira grijalva la que se lo mandó y adhira y adhira se quebró este mire era para poner fotos más que viene que se llevó quebrado más que llevó quebrado cuidado con los vidrios le dijo que le iba a mandar uno no pero llevó quebrado se le quebró usted también a usted vamos a ver ahorita que lo pongo se quebró también se le quebró con la misma saca vino quebrado está quebrado puede poner un vidrio nuevo y este dinero se lo envía rosario ayón desde phoenix arizona son mil pesos rosario ayón rosario ayón si de phoenix arizona muchas gracias rosario ayón ayón rosario muy bien muchas gracias y que ha hecho el domingo ahora no trabaja ya tomó café cuando va a estrenar qué bonita esta mire están del 7 también le preguntó la señora esta la señora grijalva que número usaba le preguntó del 7 y 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 sí sí lo sí me lo enseñó dos vasos de colores no llueve pues como ahora empezaron a tocar todos fueron y miguelito negocio y en la casa pero ¿Jovero? Sí. Son dos cuartos. ¿Así? ¿Ya desayunó? Sí. Tata con carne. ¿Tata con carne machaca? Ah, no. Esa es la seca. Ah, carne seca. Sí. Pongo flecha y hago una secación. Entonces, caramacito. No hay un caldo. ¿A ver por qué? Me voy a estar trabajando. Me voy a estar recalado para acá. ¿Dónde viene? Iba a venir ayer, pero ya no vine a la tarde. Dice, ya no voy a ir. No. Es que atraerle las cosas esas. ¿Eh? Atarlele las cosas que le mandaron. Es que... Oye, es que... No me... 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 ¿Cuál fiesta? No me... No me... No me... No me... ¿Cuál fiesta? ¿Cuál fiesta, doña Cora? Ya, pues... En tu casa. La única gente ahí. Ah. Entonces se lo voy a enseñar. Cuando están todos, ¿no? Ay. Cuando están todos ahí, dices. Sí. Y que salga conmigo, tira. Ah, sí. Sí. Y entonces... Sale al pasajero. Yo se lo voy a enseñar. Yo lo traigo. Aquí lo traigo en el celular. Ah. Ah, ya. Ahí está. Me está acordando. Aquí está. Me está acordando, ¿no? No, no, no. ¿No hay alguna idea? A ver, está bien. Mucho calor, doña Cora. Mucho calor. Oye, ¿ven esto? Esto es así que... Yo... Me hace... Me hace... Me hace... Un pedazo a la que salga. Y cuando yo... Estaba agujado... Así la diga. Es agujado. Y se mete... ¿Donde? ¿En un cuarto? ¿Dónde le meten el agua? ¿Ahí? Por las recaduras yo voy a atacar Y luego por aquí por la ventana Entra todo al lado porque Le deja parado Este es el cuarto donde duerme usted ¿Aquí duerme usted en ese cuartito? Sí ¿Y se le meten mucho el agua por ahí entonces? Ah, esta casa era mía, pero yo le di a Para tener alguna persona aquí La Raquel le di a mi viejito Hasta allá, el caserón en un lado Y luego a la Raquel le di a pasar un cuarto Y lo hizo allá para allá Hice un lacerón que anda atrás Y ya para que haya una compañía ayuda ¿Qué me está diciendo? ¿El cooler que no servía? Tampoco ¿Ah? ¿El cooler tiene mucha agua dijo? Sí ¿El cooler? Tiene mucha cañada que va a cañar Y siempre lo prende para que haya los balnicos No me caliente bien ¿No le gustan los aires esos? ¿Helados? Sí Me gusta el aire Y me salgo para llorar Y pongo la barriga y luego me caliente bien ¿Quieres un aire helado doña Coy? ¿Ah? ¿Quieres un aire helado? Sí ¿Así como el de doña Beba? ¿Ah? ¿Así como el de doña Beba quiere? Sí Si No pongo la cantidad de agua ¿Que es el aire helado? ¿Así como el de doña Beba? Se va entiezar luego ¿sí? Se va entiezar luego ¿No? ¿Para que haya frío? ¿Cómo de doña Beba? Ah, yo voy a tener la temblomía y el café Sí Más a gusto que va a tomar café Mmm Me gusta tomar café Ah Bueno, voy a buscar quien la arregla ahí Pues vieron este Todo el rien Eso, todo el agua mete para acá y todo era un reggae, y la Raquel, y no me sacó algo que era como Ángel. Un día no alcanzaba a ser un payaso, a decirle, esto que leí a decir yo, para ser un payaso. Es que están mal puestos ahí la volaron. ¡Ay, doña! ¡Todo el agua para traer el payaso! ¿Se mete el agua por aquí? Acá, están acá, y yo allá empacada, ¿dónde están? ¡Ah, doña Coyo! Yo ya chiquía sola aquí. ¡Ah! Y yo, para acá, se chiquía, porque ya no la tienes todo, para afuera. Si querés, ponla, ahí te ponla, ahí te ponla, ponla, se ya vieja, ponla, y apura. ¡Uff! Se hace de novia, bolita. No, 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 no. Se la pusieron mala, apurada, pusieron el techo. Muy apurada lo pusieron. No, no tenía, no tenía, no tenía, esta casa era, era de, de carrito, de rojo. ¿La techaron después, doña Coyo? ¿Es nueva la lámina esta? Sí. ¿Era de carrito, de tierra? Sí, era de viga, así, casita de tierra. Pero ahí, la cama es la de, y allí, la que mueve, lo pone aquí, la vieja que está aquí, lo puso de novia. Pero ahí, lo puso de novia. Casi, son de ahí. Ahí no se golpea. Y había estas cosas. ¡Aquí está mal, aquí! ¡Aquí está mal! ¡Aquí está mal, aquí está! ¡Muchas motos! ¿Vio muchas motos? ¿No vio muchas motos? un montón andan, andan muchas motos y ahorita ya andan ya ven salen al paseo si vinieron muchos, esta lleno al hotel esta lleno? si, mucha gente muchas motos no fue a misa? iba a ir y no fui entonces tu vayas haciendo comida tu llegas el otro domingo no, no, no no, no llévame el vayas te voy a grabar me muevo despacito dale, es un pañista ya a pie? no, 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 no no, 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 no no, 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 no es el que está así que la maría pero ya, más allá no muy lejos muy lejos muy bien, está bueno, pues gracias a las personas que apoyaron a Ayacoyo a Yadira Grijalva por los zapatos más que el portanetato llegó quebrado y a Yadira y a Rosario por el dinero los mil pesos hasta luego doña Coyotillas aquí dígale adiós adiós doña yadira y Rosario adiós doña Yadira y Rosario que les vaya bien Dios que les ayude gracias si le quedó mire exactamente a la medida ¿no? mira Augusto, póngasela yo las tengo guardadas no, no no póngase toda la ropa que tiene chacha, todo a ver esta, póngase esta no hay otra bonita ah, mire ándale ahí está para el baile que bonita que elegante y luego el vestido que tengo ahí ahí está cuando haga fiesta cuando haga fiesta cuando haga fiesta el ojo de taconcito mire esta tala esta poquito altita esta poquito altita muy bonita muy bonita gracias yadira gracias doña yadira muchas gracias yadira Dios que te ayude te gustaron muchas gracias muy bonita ándale pues ahora sí gracias a todos mande mira pura leto mira jajaja jajaja pero póngase la una guardada no, no, por qué pero esos son de perdida esa la que ande con ellas aquí en la casa en su casa me van a andar me van a andar porque me van a caer y eso 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 gracias no lo sé dame la puedo vamos vamos tengo agua en el tino también ahí tengo la pero no la bolsa no 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 No, 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 de la presa, en la cafetiera, en la presa se llevó la cafetiera, el carinado, y le dejó sin cafetiera, lo que poblar es el... A ver, no lo puedo.